Hola melocotones, como están yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal En el video de hoy, como vieron en el título, estamos de vacaciones Les voy a hacer un vlog, obviamente Hace unos días, o ayer, o antier, no sé cuándo les puse el video Les hice el vlog del primer día de vacaciones, todo lo que hicimos, a dónde fuimos y todo eso Les enseñé los restaurantes, esas cositas El vlog de vacaciones Ahora, voy a ir a almorzar a un Subway Porque estoy aquí cerquita Mi esposo salió a buscar una pieza que estamos, bueno, que mandamos a hacer para la casa Entonces, como que vivimos a eso también Y a aprovechar las vacaciones y que estamos aquí a recoger eso Entonces, nada, yo estoy solo Tenía que grabar, me estaba comenzando a arreglar para maquillarme y todo eso, organizándome para grabar Pero, son las 12 del día, miren como está el día, que es feo Que a mí en lo personal me encantan los días grises, pero bueno Son las 12, voy a comer algo antes de trancarme aquí a grabar Porque después saldremos, entonces tengo que apurarme Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale a like al video, comenta Y ahora sí ya, vamos a comenzar Aquí voy saliendo de la habitación y tengo un hambre que yo no les puedo explicar Es horrible el hambre que tengo Pero 11 de la mañana, 12 del día, perdón Y no he comido nada, exactamente Nada, literal, ni agua tomada Pero ya, mi amor, ya nos vamos a comer Ay, Dios mío, esto se mueve Por Dios Es uno tan valido, de verdad, me asusté Me asusté Estamos en el lobby Miren que lindo he visto, pero una foto después Miren que bonito Estamos en el downtown de Orlando Y tengo que decirles que me encanta Ay, si aquí yo tengo un Starbucks Ay, yo no lo pongo ni por enterado Mira que bien Al lado, bueno, está en el hotel literal Este es el edificio del hotel Pero bueno Les decía que estamos en el downtown de aquí Orlando Y esta zona está bella, cabrón Hay una cantidad de homeless que no les puedo explicar Pero esta zona está bella Ay, yo no puedo creer que haya empezado a llover Justo cuando yo salí a caminar a hacer ¿Qué cosa es esto? Ya está lloviendo ya Ay Miren la que fisna, que delgasta Uy, dura Ay, aquí estamos, miren que lindo todo Me encanta Déjenme ver que pido Todos los que tienen No sé cuál es el sandwich De ahí, pero bueno Tú pides el sandwich y le vas agregando cosas En todo ese camino Ya quedamos Aquí estamos Como el sandwich ya escampó Pero igual me voy a quedar aquí para no ir Para el hotel con todo esto Entonces pedí el sandwich No les puedo enseñar De bacon y pollo 11 dólares vale esto Y 3 dólares La pedí una Coca-Cola medium Pero en verdad le eché Panta Así que ahorita relleno de nuevo ya Te lo dan así Envueltico Entonces después rompes esto Y ya mi amor Te lo comes Ok Déjenme abrirlo para enseñárselo No pude... Uy, yo lo abrí mal No pude enseñarles mucho Porque, saben, aquí la gente se compleja un poco Como va a estar grabando y eso Entonces, nada Pedí que me lo tostaran Y el sandwich tiene... Como tal, trae pollo y bacon Y yo le pedí que me rellenaran con lechuga Pepino encurtido Salsa teriyaki Y cebolla Miren como tienen unas bicicleticas ahí Para alquilarlas Eso dicen que tú las rentas Con la tarjeta Y es por cierto tiempo Y después por eso es que las vemos tiradas por ahí Que en otro video dije Mira, dejaron tirar una patineta de esa Bueno, en fin Son esas que la gente se monta Y llega hasta cierta distancia Cierto tiempo Y ya Ay, entonces fue para el hotel Que está ahí mismo justo al lado de la carretera esa De la expressway que ven ahí Por donde va la guagua Espérate Easy Ahora Justo a la derecha donde está la guagua Es que está mi hotel El subway me queda como a 3 cuadras Literal, está bien cerquita Y me gusta Ah, mirenlo ahí El Marriott Ay Tengo una llenura Me pedí Bueno, ya lo vieron ahí El sándwich Me llevé uno O estaba demasiado grande Me encanta esta parte de la ciudad A ver, esto está bello, bello, bello No hay casi nadie caminando Literal Es que aquí Como ven en las calles No se ve la gente caminando Nada más que ahí Que es porque están entrando a ese lugar Y así Ese tipo de cosas Pero no es común ver gente caminando en la calle Y fíjense Para cruzar Tienen que presionar aquí Para que se prendan las luces Estas que indican a los carros Que vas caminando Y ya puedes caminar No hay ningún carro Pero igual aquí Es que puede ser las leyes de tránsito Y voy caminando así Corriendo Porque No hay O sea, está lloviendo Mi amor Está lloviendo Por eso no me Mira Fíjate muy bien Lo que te voy a decir Dile a tu marido Que no deje mala chancleta Tirada por ahí Mira eso Un 45 De pie Ah mira con la mochilita y todo Adiós Un gum homeless El gum homeless Porque fíjate como dejaron La bicicleta y vieron Ah mira aquí afuera del hotel Hay más Paraditas vueltas por la ciudad Que bien Me irí en una Pero como yo no conozco nada Capaz que termine yo Bueno que ni termine Ay caballeros Si en McDonald's está Ahí Fíjense Es dentro del hotel Mira que bien Me encanta Estoy recorriendo el hotel Aquí tenemos un bar Un bar restaurante Que por la noche se llena Ahí es cuando llegamos Estaba Era las 12 de la noche Y estaba repleto Y aquí En el área del desayuno Que es un club también Que tiene como mueblecitos Y cosas para sentarte Este es el lobby Pero les voy a enseñar Subiendo Les cuento Después de Lo último que vieron Que se iba a embolsar Me puse a grabar Me puse a hacer Varios videos Luego de los videos Ya Nos pusimos a ver Hasta ahora ¿Se paró eso? Ah No sé que se había parado Nos pusimos a ver El programa de otra hora Hasta ahora Que son las 7 de la noche Vamos a salir a comer Tengo pasta de dientes Aquí Me cepille ahora Estoy vestido Miren mi outfit Todavía no he terminado Obviamente Me ve la base un poco roja Por la luz Es por la luz amarilla Esta que hay Tenemos aquí Esta es más amarillosa Y esta es más blanca Entonces La amarilla me hace ver la cara así Pero la base es completamente Mi todo Llevamos en camino Al restaurante Miren esto Caballero Esta abre a mí Allá que miren como hay Homeless Ahí Que en todos lados Ahí en Miami Aquí en Orlando también En todas partes Ahí la verdad Ay pero a mí se me da un dolor Que no me gusta ni mirarlo Miren el gloss No entiendo nada El GPS Miren el gloss Cómo brilla Este es uno de Tresluce Beauty De la marca de Becky G Me encanta Miren eso Y me eché poquitico Me eché normal Para la pitadera En fin A ver si está pasando el tren No Seren Nos cogió el tren De madre Y viene a una velocidad Demasiado rápida Pero muy muy rápida Miren eso Dios mío Nada es fácil esto Lo que me preocupa Es que El tema del parqueo Porque ayer Parqueamos Sí Fue fácil encontrar el parqueo Pero no O sea Demoramos mucho en salir Y si es en el mismo lugar Me temo Que tendremos que comer rápido Porque son las 9 de la noche ya Entonces No No me parece estar de nuevo Hasta las 12 de la noche casi Esperando para salir del parqueo Es un dolor enorme Pero bueno Pretendemos comer rápido Y retirarnos al hotel Les voy a enseñar un poquito Del downtown de Orlando Algo así A la ligera Hay una cantidad de bares Y discotecas Y lugaritos así Que toda la gente tomando En las fiestas Miren Uno hizo Me recuerdo el Sofía En El Vedado No 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 Lo que hay de bares Es mucho Miren Todo eso Downtown Obviamente Pero el downtown de Ritle No es así Con tantos Tantos bares Como aquí Aquí en todos lados Hay Ah Miren el restaurante Y lo otro es que hay Hay una cantidad de patrullas De policía Y de todo Y no se caen en reparación Miren eso Es un carnaval Dios mío Ah es que me vieron a alguien Ay Dios Y yo grabando Como que si nada Como que cantidad de patrullas Dijo que me cogieron a alguien Caballero es increíble Como estamos en el mismo lugar Porque la otra vez Vinimos hablando igual Pero esta vez Se ve mucho más Diferente Bueno obviamente Estamos en la parte En el downtown Que no es tan Como el otro Que estábamos un poco más En las afueras Pero está divino Me encanta Y porque aquí Trae bien unos edificios Ay que Es una delicia No les puedo explicar Que lindo Desde aquí Me han dado Por el gusto Con el pan Ay yo estoy muriendo Estoy muriendo Con el pan Con esta salsita de ajo Y limón Ay que rico El lugar está Bello caballero Pero bello Aquí está lo que pedimos Que estoy un poco Acongojado Porque esto es lechuga Con salsa Bacon Muchos tomatitos Y estos son Como se le dice Esto Como bichuelas Que así Uso de páramo ¿No? No me mola La bichuela Miren el postre Que vallero Está enorme Es un pudín Con helado De Vainilla Y caramelo Sirope de caramelo Me encanta Buenas noches Ya no podemos Dormir Perdónenme No puedo vloggar Más Ni cuando llegamos Entonces ya Voy a rendirme Ya Porque ya tenemos Un sueñito Y no queremos Demorarnos más Perdónenme Nos vemos mañana Good morning Orlando Esperemos que no esté nublado Todos los días nublados Estoy cansado Ya lleno de odio Y dolor No puedo más No he podido ir un día A la piscina del hotel Pero aunque sea Voy a caminar Ah miren para allá Está soleado Esperemos que el sol Venca para acá Voy a dar una vuelta Primero tengo que organizar El cuarto Entonces voy a dar Una vuelta después Para ver Cómo está el hotel La piscina Y todo eso Porque no me he podido Bañar mi amor Discúlpame Pero perdóname Bueno vamos a merendar Porque a esta hora No es desayuno Esta hora Es merienda Tenemos para merendar Cheeseburger Papitas Galletitas Y chicken nuggets Que ya me quedan cuatro Ya porque le di Tremenda bajada Esta es un buque Eso la voy a guardar Pero es necesario Ahora mismo Y si acaso Aquí tenemos más papitas Y la Coca-Cola Voy a desayunar Para apurarme Ay está saliendo el sol Maritza Júramelo Ay me encanta La vista de esta habitación Así como Como se ven Todos los carros Pasando A ver Donde es Ay Dios mío Me felicé Por ahí están los carros Ya Voy a desayunar Para ponerme a recoger Todo esto Si porque a ver A mi me gusta recoger Un poco la habitación Antes de que vengan A hacer el Room service Porque no me gusta El room service Se dice Bueno en fin Hacer la habitación Me gusta recogerla Para que no vean Y digan Ay Dios Vio quien vive aquí Que está hospedado En esta habitación Por Dios Que porquería Pero no Yo literal Recojo un poquitico Porque organizo mis cosas No sé qué Para dejarles el espacio Allá libres Y que no tengan que mover Nada De los de nosotros Ni nada de eso Ni estén pasando trabajo Que sea Atender la cama Reguer en el jabón Las cosas Que hay que poner En el baño Y ya Todo bien Bueno aquí está el gym Al cual no voy a ir Y aquí La piscina Hay que abrir con tarjeta Por Dios Es mejor para la seguridad Pero ay Es incómodo Tienes que estar sacando La tarjeta No sé qué La bubería Tiene Vamos a abrir Ay Menos más que Uy Qué enorme Está muy grande la piscina Demasiado grande Qué va No Así yo no puedo Está muy enorme Muy grande Con la vista del hotel Al final Fui a la piscina No la he metido todavía Pero Estoy por aquí abajo Por el lobby Editando No exactamente en el lobby La vista en el primer piso Estoy en el segundo piso De la piscina Me quedé por aquí Editando el video de hoy El vlog Que hice ayer Entonces Lo estoy terminando bien Para ahora revisarlo Subirlo Y estoy dando tiempo también A que hagan La limpieza en la habitación Y todo eso A ver si lo hicieron Porque yo no lo Yo no lo pedí ni nada Son las Es las 1 y media ya Dios mío Entonces Yo salí de la habitación Como a 11 y pico 12 Entonces siempre Me pasa lo mismo Nosotros siempre estamos Con el cartelito De no molestar Porque Me gusta dormir la mañana Saben obviamente Y esto no es como en Cuba Que por ejemplo Uno en Cuba Tiene la costumbre De despertarte temprano En un hotel Para ir para el desayuno Como esto va incluido Ir del desayuno Y aprovechar Entonces como en tu casa Tú no tienes esas cosas Es la locura De ir corriendo Para desayunar Y aprovechar la comida ¿Entiendes? Y que no se acabe Entonces aquí es como Además de que tienes que pagar Leiré de eso Y normalmente Y normalmente Me interesa que la hagan Porque se nos acabó El gel de baño Completamente La botellita Que está en la ducha Está vacía Pasé tremendo trabajo Para bañarme Tuve que coger el jabón De lavarme la cara Entonces es como Uno en Cuba Fue el mismo jabón Para todo Pero ya aquí Como que uno se va acostumbrando A otras cosas Vas teniendo ciertas Costumbres Y vas cambiando Así que nada Esperemos que cuando yo regrese Ya esté hecha La habitación Si no Bueno llamaré al lobby Para pedirlo O esperaré mañana La verdad no me molesta Pero es que Como no la cambiamos ayer O sea no Ayer no nos hicieron El servicio de habitación No tenemos ya Toallas limpias O sea son Aquí cambian las toallas Normalmente todos los días Nosotros estamos usando La misma toalla de ayer Así que espero que Que la hayan cambiado ya Ya les diré Igual yo dejé todo Caizadito Como les dije Para que me la ¿Saben? Como que me tiran Por arriba Ahí para dejarlo Lo más Lo más parecido posible A como la recibimos Para poder hacerles El room tour Y eso Porque no había podido Hacérselos en el vlog pasado Así que imagínense Entonces nada Aquí estoy Allá abajo está Donde están viendo eso Por esta parte Aquí están como Las mesitas Para hacer el check-in Y todo eso Como la recepción Y estoy esperando Un break aquí Para salir también De la habitación Para no estar trancado Tantí en la habitación Revisando el video Y Ya me pongo a Hacerles más videos Me acabo de descampear De Frost Park Ando con un conjuntivo Ahora mismo soy Una cebra Me ven en la calle Y me recogen Y me llamo para el zoológico Porque vamos a parar La piscina Pero antes de la piscina Vamos a comer algo Voy a la esquina A buscarnos Sandwich La merienda Porque son las 4 horas De casa Entonces nada Lo que estoy preparando El video de hoy Más Buscando la merienda Para hacer tiempo Para irnos para la piscina Y nada Aquí está el restaurante Al que vamos Que literal es Una cuadra Perdóname si no me escuchas Es que hay un aire Tremendo Al menos El tiempo Si me gusta Mira El sol leve Con el aire fuerte Así Qué rico todo Bueno Ahora estoy ordenando Yo mismo Seleccionando Lo que voy a coger De pan cubano Vamos a ver Uno de este Así Así Ya ordené Dos Red Bulls Un sandwich Porque ya hemos Entonces estoy lleno No tengo ganas De merendar Se me ha hecho Este buscanovio Aquí así Como bien redondito No sé Como que yo no estoy Buscando novio Pero no entiendo En fin La cuenta Fueron 21 dólares Por el sandwich Que vale 14 Y la Red Bull Tres cada una Y fue la manera Más fácil Que he visto De ordenar Qué rico Me encanta El de naras Y entre las llevas Escoge para comer Aquí Rácata Pides todo lo que tú quieras Te sientas Y te llaman Cuando todo esté listo Automáticamente Yo poniendo la orden Y ella me dijo ¿Quieres un regulador? Y yo Sí Qué rápido Y bueno Aquí tenemos a esta niña Payaseando Abajo del agua Uy ¿Qué es eso Que te sale Una nariz? ¡Moco! ¡Ay Dios mío! Ella se cree la sirenita Pero es más Sebastián Mira la mira Y todavía Se ahoga En una piscina De 50 centímetros Ay Dios mío No puedo con ella Miren esto Miren el peinado Qué linda Deberías quedarte así Mirenme los pelos Acabamos de salir de la piscina Estuve un rato ahí Pagaseando Creyéndome a Ariel Haciendo monerías Y ya vamos para la habitación Qué frío Porque hay que arreglarse rápido Para salir a comer Y yo me demoro Entonces necesito apurarme Salir temprano Teníamos que haber salido Más temprano Pero Son las 8 Ay qué frío Como están viendo Estamos ya en el restaurante Saludos a mi amor Venimos al restaurante Y el restaurante está bello Pero está repleto No sé si ahí pueden ver Está bueno Cuando pasamos para allá Les voy a enseñar Lleno pero lleno y lleno De gente Entonces La única opción Era sentarnos afuera O esperar una hora Adentro Para poder sentarnos Dentro del restaurante Y aquí la vista no está fea Ahora les voy a enseñar Están pasando las personas El restaurante está bello Estamos en un área De lo más linda Y además de eso No tenemos que esperar Así que Hacieron el menú Y ahora nada Vamos a proceder A hacer nuestra Ordenación Miren la vista Que tenemos Qué bonita Esto es como una zona De tiendas O algo así Y está toda la calle Así por allá Bueno Acaba de venir El camarero Y nos dijo Que el restaurante Tiene un estilo Taberna Que todo es para compartir O sea Los platos Ambos son para Aunque sea el plato De los míos Son para compartir O sea Los ponen en la mesa Pero compartimos Es como ese formato De compartir Todos los platos En la mesa Y bueno Nos dijo Que ahora podemos entrar En la cocina Que está expuesta Que cualquiera puede pasar Por ahí A ver lo que están Cocinando Y eso Y que tienen como un lounge Para estar así Entonces ahorita Vamos a ir por allá A ver qué tal Cuando terminemos Hay un quicito ahí Que todo el que camina Se come el boniato Todo el que pasa por ahí Se come el boniato Estoy a ponerme a grabar Para ver si cojo Aquí en Cayetano Pues se lo juro Ya tres personas Se han comido un boniato Pero bueno Ya escaneamos Les voy a poner aquí El código Para el que quiera ver Se llama Ava Mediterráneo Es como Yo veo muy como Mediterráneo Pero algo así Como griego Fíjense que los dos Pensamos lo mismo Porque es que Es esa vibra Como que estás en Santorini No sé En una isla Esa Un país de esos Sí Raro Todo es muy tejido Adentro Como que Toda figura Es muy así Viene con romanos Me encanta La verdad que está Súper lindo Y el concepto Está bello Me gusta Miren que fin es Dios mío Uy La jambótica Que he pedido Miren Llevo la comida Se demoró un poquito Pero parece que vale la pena Esto es un pollo Brillen Y salmón Y salsa de limón Y otras cosas ¿Y esto qué es? Un risotto ¿No? Eh no Eso es como Mils Un maíz con algo No sé Ya veremos La llego haremos Y ya después Digo Aquí estamos En la calle Un maíz con queso Qué bien Y esta hermosa De silla Esta es como un bolillo Y llegó a la parte Más esperada Dale mi amor Come no te preocupes El dulcecito Este es un dulce Uy Griego Casi que rompo el plato Ay Dios mío ¿Qué es esto? Mis amores No les puedo explicar Cómo está Qué rico Perdóname Que estaba Hablando mientras masticaba Es que Es como una torreja Que está rellena De pistachos Está riquísima Con helado De pistachos arriba Divino Buenos días Sé que no les puse Cuando me fui a dormir No nada Perdóname Me puse a hacerme fotos A producción Mi amor Y se me fue Por completo Pero nada Aquí estamos Miren los pelos No puedo Ya nos vamos Hoy tengo que recoger Voy a ducharme primero Tengo un frío Que no les puedo explicar Para yo Recoger todo Mi reguero Miren esto Voy a hacerles rápido El room tour La maleta El aro de luz Con la mesita De maquillaje Todos los zapatos Ahí La ropa mojada De la piscina No, no, no Para qué contarles No es fácil Y el sol Afuera Miren Miren este Miren este escenario Ay No hay una nube Una cosita así leve En el borde Del paisaje Mi amor Sol Es el coño Del recontrapapá De tu ma Tú me entendiste Cómo tú vas a salir Hoy Que yo me voy Mi amor Por qué razón Explícame La ecuación Que no la entiendo Despéjame X Dios mío Yo me voy a muerto Bueno Ya nos vamos Todo está recogido Miren el baño Se me pidió hacerles El room tour Que no se lo pude hacer Esta luz Fatal No alumbra nada Fíjense que aquí está oscuro Porque es que eso No alumbra nada No vinieron a hacernos El El servicio de habitación Se me acabó El gel de baño Completamente Desde ayer Entonces nada Tuvimos que bañarnos Con un jauncito No vinieron no Yo salí No Tú tienes puesto Eso Lo tenía puesto Lo tenía puesto Pero yo lo quité Para que lo hicieran Y no No me ataques No me ataques Yo lo quité Desprestigiando a Marvel No desprestigiando no Yo lo quité Y bajé Tres horas Al lobby Y nada No pasó nada Y me puse a editar Y todo Que ahí lo vieron En los videos Me hice un café De esto por la mañana Por poca gomito ¿Tú lo probaste? Dios mío ¿Para qué les puedo explicar? Es que tenía un hambre Que para que no quería bajar Y nada Esta es la habitación Dos camas Esta es la cama Donde nosotros dormimos Y ese es el closet Donde abrimos todo Nada Ustedes saben La cama de relajo Y nada Esa es la vista Que tenemos Que no les había podido enseñar Me gusta De abajo Ese es un restaurancito De lo más rico De vino El pressway No sé qué Rácatas A la piscina Para acá Esto que ven ahí Ya lo puedo enseñarles más Mi esposo querido Siempre se da la misma música Por favor No lo juzguen Él no es de redes sociales Ustedes saben Y nada Por aquí Esta mesita Que va ahí Que es donde yo me maquillaba El escritorio Con un frío Que dice Smart French No sé Nada El televisor Y ya Tiene un espejo maravilloso Miren qué cómico King Cam Me encanta mi outfit Yo muy de cebra Ahora mismo Valsológico El mismo de ahí Sí Lo lavé Porque me bañé en la piscina Y me la estoy poniendo ahí nuevamente Y Mis medias Que no tienen nada que ver Con el outfit Pero Imagínense Mis medias de corazón De señor Moon Qué lindo Ay enorme Pedí un caramel frappé Con no sé qué Un frappuccino Perdón Está enorme Aquí mismo en el hotel Para desayunar Tiene esta área Súper linda Miren qué lindo El matón Ahí Y nada Estamos Desayunando Para continuar Vamos en camino A ver a A Daniela Estamos haciendo el recorrido Estamos a 45 minutos Del hotel donde estamos Pero Hace camino Así que Bueno, una paradita Voy a estar un ratico Ahí con ellos Así como cuando Se tienen que ver En Orlando Viviendo cerca Deja que ustedes vean Quién llegó aquí Mi amor Miren caballero Nosotros vivimos A media hora de distancia Y a Miami No nos vemos Tuvimos que vernos En Orlando Tuvimos que venir Muy lejos Sí Tuve que venir Muy lejos para verte Es que casualmente Yo estaba de vacaciones Aquí y ella también Y le dije Mejor ir de vacaciones Para Orlando Mi colega Yo también Porque la compatibilidad Es muy grande Exacto Imagínate Nosotros no lo forzamos No, usted va solo Buenas noches No le vloggué Porque ya cuando salió A Daniela Y eso Nos pusimos a conversar Me metí en la piscina Bueno, nos bañamos En la piscina Estuvimos la tarde Y como eso A las 3 y pico Salimos para acá Llegamos Hace un rato Como a las 7 de la noche Pero Llegué Me puse a recoger A lavar A hacer ciertas cosas Porque yo no No me gusta dejarlo todo Para el día después Gracias a Dios Que hoy es sábado Y entonces quiero terminar todo Y ya que estoy Como cansado Del viaje y todo eso Quiero aprovechar Cansarme full Y terminar todo De las cosas De, ¿sabes? Lo que tengo que recoger Y eso Y mañana no tener que hacer nada Mi amor Dejar el día de mañana Para yo remolonear Y tirarme en la cama Todo el día Entonces Eso es lo que planeo hacer Ya hoy Terminé de Bueno, puse la primera Tanda a lavar Me di un buen baño Y Básicamente Ha terminado el vlog Ya estamos en casa Estoy feliz Porque extrañaba La casa La comodidad de uno Las cositas de uno Pero Por otra parte Tengo una De seguir de vacaciones Seguir explorando Seguir Viendo Estados y cosas nuevas Bueno, estados no Ustedes me entienden Lo que quiero decir Goodbye Espero que les haya gustado El video Que se hayan entretenido Que se hayan divertido Los quiero mucho No olviden que videos Nueven este canal De lunes a sábado Cuando no les pongo videos Que lo siento mucho Pero el tema De las revisiones De YouTube Me descoloca Igual Les seguiré tratando De poner Diario Entonces Nada Disfruten Vivan la vida Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente Bye Y suscríbete Pendeja